Ahí ustedes ven pues qué es lo que les conviene y qué es lo que les sale mejor, exacto, exacto. Si ustedes dicen no. Yo les voy a entregar los 100 dólares que ella me mandó. Ella me dijo que era para eso. Entonces como les digo, ustedes ven si les ocupan para quedarse dos meses más o los ocupan para comprar lámina. Digamos de que ustedes digan, no, mejor nos vamos a comprar lámina y nos vamos a acomodar. Y ahí es decisión de ustedes. Exacto. Y comer conmigo. Igual hay una, 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 este. Aquí les voy a entregar los 100 dólares que me mandó ella. Aquí en el tarjet de papeles en México. Creo. Ella se llama Estela. Ah, Estela, ok. Igual allí Dori se comunicó conmigo, una suscriptora se comunicó conmigo y me dijo que igual les quería mandar a regalar 100 dólares. Igual ella me dijo, lo pueden ocupar para pagar dos meses allá o ocuparlo mejor para comprar más lámina para la casita. Así de que ella les manda también 100 dólares. Sí, 100 dólares. Ajá. Igual también, este, no hay nada, también me dijo que quería mandarles a regalar, que son 50 dólares. Así de que ahí Gero se los va a entregar, dice él que espera que les sirva de mucho y pues que primero Dios pronto van a tener su casita ya acercada. Y este, conmigo se comunicó un suscriptor, me dijo que era un suscriptor anónimo. Como me dijo, si quiere, me dice mi niño, me dijo entonces, a mi niño. Gracias, mi niño, por bendecir a esta familia. Gracias, pichoncito. Este, ¿cómo se llama? Así que, este, acá están los 100 dólares que me dijo él que le entregaran. Ahí es parte de mi niño. Entonces, digamos que por total a ellos se les está entregando... 350 dólares. 350 dólares. 350 dólares. Muchísimas gracias a todas las personas, ¿verdad? Porque ha sido de gran bendición, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver la manera, la mejor manera en que lo pueden usar, ¿verdad? Sí, sí, pero aquí vamos, que te cae, lo va a apoyar, le quiere, ¿verdad? Muchas gracias. Pero la necesidad los obliga, y ante nosotros esperamos, que con ustedes tengo la esperanza ahorita. No, y gracias a Dios también que las personas los están apoyando, porque, como les digo, también el esfuerzo que ustedes están haciendo, exacto. Igual ahí, tal vez, él les puede aclarar a muchas personas de que, porque lo conocen así, ya viéndolo bien, la gente lo conoció, que el 4K les dio para la luz, parece allá. Pero él explicó en el video, la vez pasada, de que él, este, la esposa, su ex mujer, lo había dejado sin nada, pues, o sea, lo dejó, literalmente. Como ella me robó la firma de López. Ah, entonces... ¿Esto es el terrenito que usted había comprado, con lo del que el 4K les había ayudado? Ah, ok. Ellos lo regalaron para toda la mora que tenía, me dijeron que no se vio para la luz, pero, no lo había cansado, vimos el pozo. Ajá. Y lo regalaron para Nati, los batalanderos, pero como ella, donde dio... Buena la poza. Ah, es que me robó la firma. Yo cuando me dejaron un piso, y que nos regalaron, no, ya no pude hacer nada. Yo creo que no estaba en nombre mío, que... Yo no voy a la oficina, fui a la fiscalía, no me dijeron nada. Porque, de la mano, hay que hacer por ser pobre o por ser hombre... No se para no dejaron nada. Me dijeron que los colegios de la mano, vivieron por el pulso. Y se me fastidió, y me quedaron. Pero usted tiene los recibos. No había días dos pequeños de Parqueña, porque el niño mío, siempre que llegaba, le daba la vuelta a todos los chunches y los espacios. A los 2.00 años, volvieron a ser la verdad, está. Estaba chulo el terreno Como él dice, aclarándole ahí Porque la gente decía De que él es el que le compraron la casa de 4K Y quizás la vendió Entonces aclara a él La ex compañera de vida que tenía No, era un brote que le dieron a pagar la mora Que llevaban más de 30 meses Primero lo dieron 440 Pero a veces lo entregaron a ella De ahí le dieron 880 Y entonces allí fue donde ella aprovechó A robarme la firma Porque en los dos residuos Que le dieron los 440 Y los 480 Solo esos dos residuos Tiene el nombre de ella Porque allí ella juega donde la nueva la firma Va a ser, la verdad Es tremendo, verdad Pero gracias a Dios Que ya tiene Como la principal Y Dios le ha bendecido Ha proveído Por su interés Que les ha conmovido el corazón Para ellos Yo sabe que las cosas No han pasado porque Porque usted ha querido O por ambición Por la gente Porque le tuvo que pasar O por mal cabeza Digamos De que él Ay, porque él es vicioso Vendido en su terreno No, nada que ver No, yo todavía estoy ahí Yo le agradezco a todos Los que me echaron la mano También mandó Pero cuando había la ambición La mató Yo aquí Pasaba yo llorando Una vez Una vez Creo que Sí Nosotros estábamos en el campo Y lo vimos que venía Pero él venía Va de llorar y llorar Y estaba el chino Estaba el chino Y le dije yo Mira, chino Anda a preguntarle Como yo soy gran remetida Voy a lo hacer No Sí, pero yo Porque yo pensé Que a él le había pasado algo Sí, sí Déjalo Yo pensé que le había pasado algo Entonces le dije yo Mi moto ¿Y qué madre anda haciendo hoy? Sí Ah, no va Y el chino le fue a preguntar A él que le pasaba Y sí, con todo el chino No, ¿qué es lo que había dicho el chino? Que le había dicho De la muchacha Pero era Tenía que ver con eso Lastimosamente le fue mal Con la expareja que él tenía Pero la fea de Dios También le bendecido Con la otra muchacha que él tiene Sí Sí, porque Le ha aguantado Esta situación Y no cualquier mujer Y lejos de eso Aguanta Por eso Y todo Y cuando ya Dios lo bendice a uno Pues entonces valora en aquel momento Que uno no tiene que dar Exacto Y lejos de eso Bueno, yo que he estado ayer Y ahora que él no está pasando aquí He visto que ella está ahí con la pala Sí, porque el día que pasamos Munga ya estaba ayudando también Sí, ella quisiera ayudarme a veces Pero como la niña Tiene que ser pendiente de la niña también Sí, como está bien pequeña Pequeñita El año va a cumplir ya Sí, también es Pero ahorita Tiene que ser pendiente de la noche Pasó llorando ¿No va a la Mary? A ver Milton Pobrecito Este hombre que está bastante cerca de la calle Tiene que tener un granjado Ajá Ahorita Si ustedes vengan a vivir para acá Mantengan que sea como corralito Encerradito Para que la niña no se lo vayan a salir para la calle Porque es peligroso No, diablos ¿Qué pasa? Pero gracias a Dios Ahí va a su casita Primero día ya la van a terminar Porque ahorita prácticamente ya tienen Lo que les hacía falta De tener para lo de la lámina Y lo demás Y pues ya va a ver Que poco a poco Dios va a ir bendiciendo más Y pues Van a tener ya su casita Y pues ya van a vivir mejor Que si ganan 20 dólares Pero esos 20 dólares Van a ser para comida No van a ser ¿Qué? Para pagar lo de la casa Porque El agua, la luz Exacto Y así de que gracias Ahí a las personas Que han apoyado La causa de ellos Se les agradece mucho Porque la verdad A veces da lástima Cuando venga Loli Si puede Loli Si no mande Las antes Las caritas Ah, de veras Insulares Y la viejita aquella pues La ruquita La ruquita Grata Para una pedrada A ver A ver Vamos a tomar Gracias a la mamá Sí Bueno, entonces gente Gracias Gracias por apoyarnos Siempre Por estar pendiente Digamos Digamos que Si alguien quiere Seguir apoyándolos Pues Puede ser Directamente Con ellos Y ellos Aquí falta todavía Ajá O para la tierra Exacto O ya lo pueden hacer Directamente Con ellos Ajá También Como sea Básicamente ellos Tal vez saben Qué necesitan Puede hacer No necesariamente Lámina Sino que algo Del hogar Exacto Entonces ya se pueden Comunicar con ellos Ajá Entonces gente Gracias por vernos Gracias por bendecir siempre Y apoyar al necesitado Cuídense Gracias por vernos Gracias por vernos Adiós 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 Adiós